Música Amigos y amigas, se acercan fechas de compartir, de estar reunidos entre amigos, de cenar, de pasar buenos momentos y, por supuesto, de brindar. En Gricomanía se ha convertido ya en un clásico construir un botellero. Pero, pues bien, no os vamos a defraudar, este año también vamos a hacer un botellero, pero muy, muy especial, utilizando unas piezas de esta barrica. Vamos a verlo. Cómo le gusta a nuestro presentador eso de brindar entre amigos. Y si encima lo hace junto a un botellero como este, mejor que mejor, porque tiene toda la esencia y la solera de los mejores caldos. Entre nuestros briconsejos, algunas ideas originales, como este viejo patinete convertido en una práctica balda para un espacio juvenil. Además, os mostraremos una técnica curiosa para pintar paredes. Aplicando gotas de pintura con una jeringuilla, podemos crear composiciones decorativas como esta. El helecho a cebo será el protagonista en la sección de jardinería, un arbusto con forma muy peculiar que esconde algunas sorpresas entre sus hojas. De momento volvemos de nuevo al plató para comenzar ya con ese curioso botellero. De aquí vamos a sacar todo lo que necesitamos para el botellero, es decir, vamos a sacar las piezas de madera y también vamos a sacar los soportes para las botellas de estas llantas. Así que ya lo veis, hoy trabajo muy sencillo y muy, muy eficiente. Y si tenéis alguna duda acerca de los materiales y herramientas que vamos a ampliar en el programa de hoy, no tengáis ninguna duda de eduar tanto. Consultad nuestra página web. Vamos allá. Entonces comenzamos con lo siguiente. Vamos a soltar todos estos flejes, los vamos a aprovechar y vamos a desmontar también las piezas de madera. Para ello utilizamos la amoladora. La enchufamos, ya tenemos puesto el disco de corte, cogemos unas gafitas y os diréis, bueno, ¿qué va a hacer con la amoladora? ¿Va a cortar todo? Pues no, lo que voy a hacer es quitar estos remaches para poder aflojar las cinchas y sacarlas. Así que vamos allá. Les vamos a pagar un repaso, las vamos a cepillar, a lijar. Bueno, martillo y destornillador. A ver, aquí tendremos que levantar un poco. A ver, si sale. Bueno, aquí tenemos el primer aro. En Kipuzka hay un monte que se llama Monte Hernio y cuando subes al monte tiene más de mil metros. Llegas a la punta, hay unas cruces y hay unos cuantos aros. Si dicen que son buenos, pasarse los aros así, cuando llegas arriba, para quitar el reuma durante todo el año y los dolores musculares. Pues bueno, en mi caso, tema solucionado. Ya no tengo más dolores musculares hasta el año que viene. Que seguiré con la nueva serie de Bricomanía. Bueno, así, seguiremos todo el equipo aquí. Hay que liberar esa punta. Una vez que hemos liberado la punta, pues lo tenemos fácil. Y aquí, y al momento de, tec, quitar esa puntita. Que no nos moleste. Y así vamos a ir quitando todos estos aros. Y no me los voy a ir pasando de uno en uno, con uno ya vale. Bueno, ahí. Un par de golpecitos. Y a ver si conseguimos extraer las tres piezas necesarias. Vamos a sacar tres duelas, que serán las necesarias. Las duelas son cada pieza de estas. Que serán las que vamos a usar para el botellero, que tengan la misma anchura. Y a ver si conseguimos hacerlo sin desmontar todo. Porque con el resto de las piezas, en un próximo programa, ya se me va a ocurrir algo muy interesante para hacer. Y ya estoy imbascullando. O sea que, ahí, esta. Esta me viene bien. Así que con mucho cuidadito. Haciendo un poco de magia. Tenemos una. Dos. Y ya las tenemos todas. Ahí. Así. Las tres piezas. Estoy aprovechando, concretamente, las tres duelas y un aro. Que será al que le vamos a dar forma para hacer el botellero. Esto para el siguiente tema. Aquí tenemos ahora las tres piezas necesarias. Van a ser dos travesaños. Uno que tenemos aquí. Cortaremos otro exactamente igual que vendrá debajo. Y aprovecharemos la parte que tenga menos curvatura. Porque irá apoyada la pared de nuestra casa. Vale. Si nosotros colocamos esta parte, si veis, muy curva, nos va a bailar. En cambio, esta parte es más recta. Y la parte más importante de este asunto es que la distancia entre duela y duela tiene que ser suficiente para poder colocar ahí nuestra botella. ¿Veis? Esta botellita. Los dos soportes vendrán aquí. En nuestro caso, 20 centímetros. Pues nada, no se hable más. Cogemos aquí la escuadra y el metro. Y marcamos en la parte que os he dicho que tiene menos curva. Desde el borde hasta el extremo donde haremos el corte. Ahí lo tenemos. Aflojamos. Así. Es una mezcla realmente explosiva. El olor del roble y del vino. La verdad es que me encanta. Ahí. Y ahora transportamos esta misma medida a la segunda pieza. Ahí. Listo. Y ahora, señores y señoras, acción. Vamos a verle a nuestro compañero patinar. Si tienes por casa un viejo patinete que tus hijos ya no utilizan, antes de deshacerte de él, piensa que puedes reciclarlo y convertirlo en un elemento útil para el hogar. Comenzamos desmontando los ejes con sus ruedas y nos quedamos solo con la base. Aprovechando los orificios que ya tiene, marcamos en dos escuadras de madera los puntos de fijación. Realizamos los agujeros guía en las escuadras y las fijamos con tirafondos al patinete. Con el nivel láser, marcamos en la pared los puntos donde irá nuestra nueva balda. Realizamos los orificios con el taladro y una broca de vidia. Introducimos los tacos y fijamos las escuadras con tirafondos. De esta manera tan sencilla y económica, hemos conseguido transformar un viejo patinete en una curiosa balda muy práctica. Ah, y se me olvidaba, guardad las ruedas que hemos quitado porque en próximos programas también las vamos a reciclar, no os lo perdáis. Qué arte y qué oficio tienen los toneleros, que cada vez, desgraciadamente, quedan menos. En fin, vamos a centrarnos en lo nuestro, que lo nuestro es el bricolaje. Bien, presentamos las piezas, les damos la vuelta, las ajustamos las dos a la misma altura y vamos a buscar los puntos donde vamos a colocar los travesaños, que son las dos piezas que acabamos de cortar. Presentamos aquí las piezas, ahí, esta será nuestra estructura, tanto una en un lado como la otra en el otro. Ahí tenemos entonces, con un lápiz, marcamos los puntos donde vamos a hacer los orificios que van a unir todas las piezas entre sí. Un poco más alejado aquí, 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 aquí y aquí. Y ahora, sin tocar la pieza para nada, cogemos un mártir. Un santo, un santo santo, sambricolaje. Ponemos, ponemos aquí una, ponemos aquí la otra, cogemos una broca para madera y, por supuesto, el taladro atornillador, con inserción de broca directa, así. Ahí tenemos. Y hacemos esos orificios. Bien, nosotros ahora en el trabajo que vamos a realizar, lo que estamos realizando, vamos a trabajar en dos partes. Primero vamos a trabajar con la madera y luego con el metal. Entonces tenemos ya las piezas preparadas, los orificios para la unión, así que el siguiente paso es lijar todo, montar y barnizar. Vamos allá. Utilizamos una lija de grano medio y tampoco os paséis con la lijada, suave, suave. Bueno, ya las duelas están casi preparadas y luego, sobre todo, incidimos donde hemos hecho los orificios. No, ya las duelas. Bueno, hay un pequeño paréntesis bricolador. Os acordáis de que tenemos en nuestra página web una pestañita que dice tu galería de proyectos. Pues bien, ahí podéis mandar las fotos de los trabajos que hayáis realizado. Animaros porque están llegando un montón de fotos y además de trabajos muy, muy interesantes. Bien, continuamos. Tenemos que unir ahora todas las piezas, que son en este caso cuatro piezas. Ahora las vamos a plantar en su posición. Ahí están. Dos. Y aquí otras dos. Voy poniéndolas a la misma altura del canto de la mesa para que no estén descompensadas. Bueno, esta es la posición. Y ahora vamos a cambiar la broca por una punta para atornillar y metemos los tirafondos. Entonces ya estará toda la estructura bien amarrada, consolidada. Luego le daremos barniz y trabajaremos después con el metal. Vamos el otro y así colocamos las dos piezas. Bueno, esto ya está amarradito. Todavía nos falta un detalle. ¿Cómo vamos a fijar esta estructura? ¿Cómo la vamos a colgar a la pared? Pues sencillamente en la pared vendrá una escarpia. Tenemos que hacer ahí dos orificios. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Así que broca para madera y dos agujeritos. Esto ya está montadito. Bueno, y ahora vamos a realzar el propio color de la madera y también del tinte del vino utilizando un barniz en spray. Entonces agitamos bien el producto, pero bien, bien, ¿eh? Nada de clic, clic, clic y no, nada. Darle caña para que se mezcle bien ahí el interior. Porque normalmente estos sprays, estos sprays, uno está reposando en nuestras tiendas de bricolaje durante mucho tiempo. Entonces se va sedimentando todo el producto. Entonces, ahí quedan bases de productos y mezclar. Entonces con esto conseguimos que sea ya el color uniforme. Así que vamos allá. Vamos aquí, empezamos por el canto. Así. Y vamos dándole. Ahí. Con esto conseguimos realzar. Ya veis la madera de roble, qué bonita queda. Y luego la parte que ya está teñida. Aquí están todos los taninos del vino. Están aquí. Así. Estamos reciclando una barrica. Y también se me están ocurriendo, ya os he dicho antes, unas cuantas cosas con las piezas que nos han sobrado. Bueno, listo. Dejamos que se seque. Y mientras esto se va secando, nos vamos a un bricosejo. ¿Cómo pintar? Utilizando una jeringuilla. Muy curioso. Si buscas un detalle para la pared, pero has descartado los típicos cuadros y no sabes qué poner, no pongas nada. Simplemente pinta. Mira lo que te proponemos. Elige un par de colores de pintura plástica que contrasten con el de la pared. Protege el zócalo y el suelo con plástico y cinta adhesiva y ya puedes empezar a pintar. Cargamos una jeringuilla grande con uno de los colores. Entonces, limpiamos la punta, la apoyamos en la parte superior de la pared y vamos presionando hasta que una gota de pintura caiga poco a poco generando una línea de color. Y así vamos lanzando gotas por la pared de ese rincón que necesitamos decorar. Cuando acabemos con un color, rellenamos el espacio con líneas del otro tono que habíamos elegido. Y hacemos la misma operación. Vamos aplicando gotas de forma aleatoria, creando la composición que más nos guste. De esta manera tan original y divertida, hemos llenado de encanto y personalidad un pequeño rincón de nuestro salón. Podemos hacer que los colores de las líneas se integren con el resto de elementos decorativos. Y teniendo en cuenta lo sencillo que nos ha resultado, podríamos incluso decorar toda una pared con esta técnica de la jeringuilla. De momento, nosotros hemos preferido este pequeño espacio porque a veces menos es más. Pues bien, ya estamos aquí de regreso del briconsejo. Tenemos aquí el aro, entonces vamos a quitar los remaches, vamos a dejar una tira, cortaremos cuatro piezas y les daremos forma para luego colocarlas encima del soporte, atornillarlas. Vamos a quitar esos remaches para liberar nuestro querido aro, que se convierte en una línea recta. Entonces ponemos aquí, cogemos una mordacita y amarramos bien. Así, bien amarradita la mesa, la pieza. Y ahora con la sierra de calar, a la cual directamente le vamos a incorporar una hoja para cortar metal. Ya veis que los dientes son muy finos, muy finos y muy pequeñitos, pero es una hoja muy resistente. Así que, ahí, adentro, un poco de candela aquí y cortamos los remaches, las cabezas de los remaches. Ahí tenemos el primero, vamos con el último. Bueno, ya hemos soltado los remaches, observamos bien y vamos a ver qué sucede aquí. Amarramos de nuevo bien y le damos unos golpecitos hasta liberarlo. ¡Listo! Ya tenemos la pieza entera suelta y ahora le vamos a dar un poco a formar con la mano hasta que quede apoyada en la mesa. Bueno, y ahora vamos a quitar estos dos remaches, para eso cogemos un botador, el martillo, así, apoyamos ahí. Una vez que hemos dominado aquí a la fiera, la llanta, vamos a cortarla, así que la apoyamos bien, cogemos una mordacita o mordaza, la alejamos un poco, el punto de corte, alejamos un poco de la mesa para no dañar nuestra mesa, que tengamos buen apoyo, que no vibre a la hora de cortar y que tengamos espacio para la sierra de calar. Así, aquí ya tenemos, sierra de calar, a la cual, ya veis, tenemos la misma hoja que antes, una hoja para cortar metal. Sobre la línea marcada cortamos, vamos a necesitar cuatro botelleros, por lo tanto cuatro tiras. Esta es la primera pieza, serán cuatro juegos de dos, es decir, ocho piezas vamos a necesitar. Esta ya tiene los orificios y luego doblaremos, cortar y luego hacer agujeritos. Ya tenemos aquí todas las piezas cortadas, entonces vamos a hacer los agujeros de fijación. La cinta tenía una parte donde se juntaban las dos, estas ya son las que tienen sus propios orificios, pero el resto no las tienen. Por lo tanto, ahora lo que hacemos es calcar o copiar la posición de esos orificios. Los marcamos ahí, con una misma pieza, a todas, y luego utilizando el taladro y una broca para metal, hacemos todos los agujeritos. ¡Eh, quieto que te vas! Ahí está. Broca para metal y agujeros al canto. Agujeros pasantes, ¿eh? Bueno, yo voy a ir haciendo los orificios y ahora os voy a dejar con un pequeño paréntesis donde vamos a ver el trabajo de una seguidora de Bricomanía. Vamos allá y prestar atención, ¿eh? Me llamo Elvira Ceprián y tengo 58 años. Pues se me ocurrió hacer el proyecto de la mesilla porque me gusta ir al punto limpio y todos los muebles que veo, pues me los traigo a casa. Mi inspiración viene, pues, cotillando un poco por la web, pues en internet, en blog, en la comunidad de Leroy. Pues, a ver, el proyecto lo he hecho yo sola. Lo que pasa es que, por ejemplo, para el tema de quitar bisagras, poner bisagras y tal, pues me ha ayudado mi marido. Pues sí, sí me confundí al principio porque primero intenté pintar el mueble sin quitar las bisagras y vi que no podía, que tenía que desarmar todo el mueble para hacerlo bien. Bueno, pues yo diría a la gente que tenga cualquier mueble en su casa que ya no le da el uso porque no le gusta, porque se ha quedado antiguo y tal, que se anime, que se anime a probar con pinturas diferentes, con tonalidades, con dibujos. Voy a hacer un arcón que lo quiero poner fuera, lo quiero tratar y ponerlo fuera para guardar todas las herramientas del jardín. Elvira, nos encanta que te encante nuestro programa y, por lo tanto, te vamos a regalar el nuevo libro que ya lo tenemos en el mercado. Reforma, arregla y decora tú mismo. Made in Bricomania. Todo para ti. Así que te lo vamos a firmar con mucho cariño para que tengas constancia y para que sigas haciendo muchísimo, muchísimo bricolaje. Y, desde luego, nos encanta también lo que has hecho, reciclar. Aquí en Bricomania hacemos mucho, hacemos mucho hincapié en el reciclaje, en el transformar las cosas, reutilizarlas. Nosotros también vamos a reutilizar esta barrica, así que continuamos y vamos a darle un poco de caña a estas plecinas que hemos cortado. Las vamos a lijar para darle un color diferente. Y mientras sigo puliendo las plecinas, nos vamos con un brico seco. Venga. Yo me defino a mí mismo como adicto a la belleza y manipulador nato en el mundo natural porque me gusta alterar las cosas, plantar cosas nuevas, a ver cómo quedan. Y dentro de esas pasiones que tengo hacia el mundo vegetal, un género en concreto son los helechos que me encantan. La diversidad de follajes, texturas de hoja, colores, matices de verdes más intensos, menos intensos, portes, porque hay algunos arbóreos que llegan a hacer troncos, otros que se llaman pequeñitos, pequeñitos. En fin, son plantas que han sabido adaptarse desde el Jurásico a infinidad de condiciones distintas. Tener en cuenta que las plantas en el Jurásico todavía no habían desarrollado la flor. Se reproducían todas por espora y los helechos se reproducen por espora y nos llegan desde aquel tiempo lejano. Hoy os voy a enseñar, aparte de la diversidad de helechos que tenemos aquí, como un nido de ave, un asplenium, este que no sé cómo se llama, que es una adquisición reciente que me encanta, además tiende a reproducirse por rizoma, pero es súper elegante. El culantrillo, un helecho que nace en las fuentes donde tiende a salir cal, necesita muchísima humedad y luego, entre los arbóreos, la ciatea coperí, que va desarrollando un tronco y da un aspecto tropical. Hoy, el que os vamos a presentar es un helecho súper versátil, es el Cirtomium falcatum y sirve tanto para interiores muy luminosos como para exteriores patios y jardines. Y la característica es que las hojas las tiene como muy brillantes, muy rígidas y es resistente a la sequía y a las altas temperaturas. Si nos fijamos en el embés de las hojas, observamos de dónde salen las esporas. Y estas esporitas, que son como polvo microscópico, se tienen que querer, una espora y otra, en un medio húmedo. Depende la reproducción de los helechos siempre de humedad y tiende a reproducirse de forma súper sencilla por espora. Estas son plántulas que he sacado yo del jardín, lo tengo plantado en el jardín y son plántulas que hemos sacado del jardín para ver la muestra de que él solito por espora va colonizando los rinconcitos, muros secos, los muros secos son ideales porque es ahí donde entran dos esporitas, se tienden a mantener las rendijas entre piedra y piedra, tienden a mantener una cierta humedad y ahí es donde surge el milagro de que espora con espora se quiere y como consecuencia el hechito al canto. Este Zyrtomium falcatum lo vamos a plantar en un contenedor negro para ampliar nuestra colección de helechos, pero tenerlo en cuenta, apuntar, Zyrtomium falcatum, helecho rígido con un verde precioso, unas hojas muy muy curiosas, versátil como el suelo, interior, exterior y en el exterior, aguantando condiciones secas, tiende a reproducirse por espora y propagarse por el jardín de forma sencillita y yo creo que necesitaba un riconsejo esta maravilla de helecho. Ya veis todas las raicillas, ¿no? Con el trasplante, ¡fum! Venga, siguen expandiéndose. Ya tenemos un nuevo helecho que hemos incluido a nuestra colección y ya veis que no todos los helechos requieren las mismas necesidades de mucha humedad. Los hay que necesitan ambientes un poquito más secos y condiciones un poquito más límites de humedad. Y el Zyrtomium en concreto es uno de esos helechos que va a ir muy bien en ambientes secos, con lo cual yo me atrevería a decir que es apto para el cultivo en toda la península. Eso sí, condiciones de sombra y seamos un poquito generosos, un poquito de agua siempre les viene bien. Y con este me voy al jardín, que ya sé dónde plantarlo. Venga, nos vemos. Regresamos al asunto, pero esta vez haciendo un poco de ruido. Ya veis que las pletinas están un poco curvas, entonces esto lo vamos a solucionar, lo vamos a enderezar de una manera muy sencilla. Un listoncito de madera o sobre un mártir y vais dando golpes en ambos lados hasta que quede más o menos la pletina bien lisa. Ya veis que ahora ya ha perdido esa curvatura, por lo tanto ya es momento de darle forma. Entonces, estos dos listones los mantenemos, ya veis, justo en la anchura de la botella. Porque ahí vamos a apoyarlo, la parte que tiene los orificios va a quedar la parte larga hacia un lado y la que vamos a doblar es esta. Pues vamos ahí, dando golpes. Y ya veis que a medida que vamos atizándola aquí a la pobre pletina, va tomando esa forma, hasta que consigamos una forma así como una jota. Vamos a comprobar, comprobaciones. Ahí, ya vemos que queda casi, casi perfecto. Bueno, pues como esta pieza vamos a hacer otra siete. Así que el famoso doblador de pletinas continúa. Golpe a golpe hemos dejado todas las pletinas bailando, ya veis. Ya les hemos dado su forma. Y ahora las vamos a ir colocando. Las centramos bien y para amarrarlas bien utilizaremos, ya veis, estos tirafondos. Cabeza de lenteja, introducimos ahí. Y ahora llevamos la primera pieza a su posición. Y con este último, ahora sí que tenemos nuestro botellero terminado. Así que vamos a colocar la botellita para ver si encaja. Y ahora me entran verdaderas dudas si dedicarme a la lectura o tomar un traguito. Bueno, me lo pensaré mientras veis el resumen. Vamos allá. Desmontamos la barrica y seleccionamos tres duelas y una llanta. Presentamos las tres piezas de madera. Dos irán en vertical y con la tercera realizamos los dos soportes que unirán toda la estructura. Después de cortarlos, realizamos unos orificios guía y lijamos bien todas las piezas. Ahora ya sí, podemos montar la estructura fijando los soportes a los dos listones verticales con unos tirafondos. Aplicamos barniz en aerosol para proteger y realzar los colores de la madera. A continuación, soltamos la llanta retirando los remaches. La estiramos bien con un martillo y cortamos ocho piezas iguales. Realizamos dos orificios en uno de los extremos de cada pieza y las lijamos bien. Para dar forma a estas piezas metálicas y convertirlas en los soportes para las botellas, las golpeamos con un martillo entre dos tacos de madera. Solo nos falta fijarlos al frontal de los listones y nuestro botellero ya está listo para estrenar. El mejor accesorio y que no falte para una buena mesa es un buen botellero y si lo hemos fabricado nosotros, muchísimo mejor. Ya lo veis, las duelas y la llanta de una barrica seguirán mimando este vino hasta que lo catemos. Nos vemos la semana que viene aquí en Bricomanía. Disfrutad de los placeres de la vida que merece la pena. Chao. Que hace un frío del carajo. Vamos a repetir, no son dos, es una. Lo estoy oyendo a voces. En Guipuzco hay un monte que se llama... O sea... Le vais a aplicar a colores, pero está el colocón. Se ha desmontado. Le aplanamos la pletina y luego le damos forma. ¿Qué queréis? ¿Que haga todo? Vos, blau, iru. ¡Vale, Javier! Ha, 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 ha!